Este es el último programa que hizo mi papá de televisión y te voy a contar qué fue lo que pasó con él y por qué no pudiste verlo. Pues estamos así que haciendo un programa de televisión cuando de repente nos gritan de la cabina que ya deje de estar usando el equipo y nos corren del canal de televisión. Este programa tenía por nombre Las Nuevas Aventuras de Capulina. No, papá, ya no. No, ya no, ya no. ¿Sabes qué? ¿Qué? No lo sé, puede ser, a lo mejor. ¿Quién sabe? Los programas se hacen de una manera, pero luego todo lo que sucede dentro del programa hay una escena en la que llego corriendo a avisarle a mi papá que pues ya vamos a empezar el programa. Y mi papá está dormido, entonces yo llego a despertarlo y... ¡Apá, apá, ya va a empezar el programa! ¡Ay, no! ¡Apá! ¡Apá, Capulina! Ya va a empezar el programa y se despierta así todo. Todo, ¿qué está pasando? Y para que se despierte yo le echo un vaso con agua. Aquí hubo un problema. Porque, como en esa ocasión, mi papá traía lentes de contacto, no quise echarle el agua, que le pegara el agua en los ojos. Entonces, en lugar de echársela en la frente, por ejemplo, para despertarlo, se le eche un poco más abajo a que le pegara en la nariz y solamente le cayera tantita agua en los ojos. Y, pues, hubo un problema porque en lugar de que le cayera el agua en la punta de la nariz, pues le caía dentro de los agujeritos de la nariz. Y entonces mi papá tiene que despertar y decir ¿Cuál programa? ¿Cuál programa? Pues el programa. ¡Ay, el programa! ¡El programa, levántate! ¡El programa! ¡El programa! ¡Sí, vámonos, vámonos! ¡El programa! Era algo así la escena. Y, pues, no pudo ser así. Aunque la grabamos, dice ¿Cuál programa? ¿Cuál programa? Porque estaba el pobre lleno de agua dentro de la nariz y cuando cortan, dice ¿Por qué me echaste el agua en la nariz? No, pues es que no te la quería echar en la frente por los lentes que se te fueran a salir. No, hombre, traíamos una risa en el programa. ¿En el programa? ¿En el programa? Hay una escena en la que, pues, se habla acerca de que no les llegó el cantante para la música del centro del espectáculo que van a presentar y quieren que yo cante. Pero les dice mi papá que no, que yo no puedo cantar. Dice ¿Por qué no puede cantar? Dice Mira Chifla Y yo le hago Entonces, como no puedo chiflar, me dice mi papá Tápate Yo, pues, me tapo Y dice el Chatanuga Ah, tiene fuga No, no puedo chiflar No, no puede chiflar porque se le sale el aire Ah, tiene fuga de aire Sí Ah Mira, va a ver A ver, chifla Tápate ¡Contratado! Y todavía, en medio del programa pues, me dieron la oportunidad de cantar porque como no llegaba el cantante entonces, este pues, me meten a a que yo cante y pues, es un momento bien hermoso en el que la gente pues, puede ver otra área diferente también y está llena de cosas de detalles el restaurante la gente las todo lo que le sucede a los comensales y todas las regadas que hace mi papá y las que me mete a mí también ¿Qué dice? Con amor Ahí va Y es bonito porque yo lo respeto mucho y hago lo que él me dice pero pues, siempre la regamos ves como empieza el programa saluda a la gente y se está en un foro de televisión todo oscuro en la parte de atrás llego yo y me presenta a mí también y pues, estamos así que haciendo un programa de televisión cuando de repente nos gritan de la cabina que ya deje de estar usando el equipo porque somos policías y somos los de seguridad del canal pero estamos soñando que somos artistas y nos corren del canal de televisión Pero él, como tiene muchas influencias me lleva a conocer a su amigo Julio Mastache y entonces pues él es el dueño de un restaurante ahí es donde vamos al restaurante y pues, este llegamos a mí me contratan como cantante y a y a Capulina lo contratan como mesero pero como empieza a ser destrozos pues lo mandan a la cocina y en la cocina se arman más destrozos y ahí es donde viene una serie de embadurnadero de todo de pasteles, de huevos de todo lo que está en la cocina y pues, por lógica nos corren pero dice no te preocupes que ahora tengo un amigo que él sí nos va a dar trabajo durante el programa hay una batalla de pasteles y de comida y todo en el restaurante porque nos peleamos y a mí me dicen te avisamos cuando entres porque pues yo no puedo entrar si la cámara no me está tomando a mí entonces cuando a mí ya me encuadran la cámara me dice entra ya puedo yo entrar estábamos en eso y de repente pues oía todo el relajo de lo que estaba sucediendo pero no entraba porque pues no me habían dicho que entrara y de repente escucho al director corte ¿por qué no entraste? pues porque no me han dicho que entre tuvieron que limpiar todo el restaurante de todo lo que se había tirado y lo que se había embarrado y volver a hacer la escena en limpiecito para que para que volviera la batalla y entrara yo y así lo hicimos ya entré y se armó hay una batalla tremenda con huevos y me dejaron pero batido y fue simpático porque como ustedes saben los programas no se graban así todos de un jalón sino que se graba una parte se graba otra parte y entonces tuvimos que hacer otras escenas dentro del programa y me quitan mi camisa toda embarrada de huevo y toda como estaba hacemos ya las otras escenas y cuando ya vamos a continuar con esas escenas que son las que se ven al final del programa me tuve que volver a poner la camisa helada mojada llena de huevo todo así como venía de batida y me la tuve que poner así así este pues sucia y andaba recuerdo que por los pasillos de la estación de Televisa y venía yo caminando todo batido y todo embarrado y todo y recuerdo que me ven unas niñas nada más de verme así batido y yo pues aguantando que no sabía ni que estaba pasando pero pues venía yo todo batido y ya hicimos las escenas finales pero tenía que verse que era la misma camisa con las mismas manchas y exactamente así ya nos corrieron te diste cuenta claro y ahora que vamos a hacer no te preocupes mira yo tengo un amigo que se llama Diciembre que es uña y carne los diferentes trabajos que tenemos en el programa eran un avance que se hacía en los créditos donde nos puedes ver pues de barrenderos de cargadores de pues de diferentes este oficios pero pues lo lo chistoso de esto es que después de que habíamos hecho toda la batalla en el restaurante pues teníamos que hacer esos créditos porque se nos iba la luz y ni modo de dejarlos al final porque eran exteriores algunos eran en una mueblería o sea eran exteriores es por eso que tuve que quitarme la camisa ponerme limpiecito e irme a hacer bueno y con mi papá hacer las escenas de los créditos y cuando ya se estaba yendo la luz es que me vuelven a poner la camisa helada y hacemos la salida del programa pero ya era de noche es por eso que se ve se ve diferente este programa nos lo dirigió un gran amigo mío José Elias Moreno que por cierto fuimos compañeros en la película Los Supervivientes de los Andes y ahora nos tocó pero a mí como actor y a él como director y estuvo estuvo interesante aunque hay un detalle que él no conocía a Toño Moño conocía a Antonio Enayne amigos pero al personaje de Toño Moño no lo conocía y me lo dirigió un poquito enojón ¿sabes qué? ¿qué? no lo sé ¡ay no! ¡apá! ¡no! tal vez haciendo una semejanza con mi padrino Marco pero en realidad Toño Moño no es así Toño Moño es inocente igual de tonto que mi que mi apá y pues cuando yo hago algo que según esto trato de ayudarlo pues también la riego es una es una dinámica muy muy diferente es más o menos la tónica del programa pero eso es parte de de un inicio de toda una serie en la que somos cargadores somos de la limpieza somos de diferentes áreas pero algo interesante de este programa es ver la relación padre e hijo en situaciones que en la lógica serían que terminaran peleados enojados este echándose la culpa y aquí no es así al contrario esto los une siempre la riegan Toño Moño pues siempre esperando que que su papá le dé algún tipo de de situación positiva pero siempre lo lleva a una situación de destrozos pero eso no lo hace que se queje de él ni que se moleste con él al contrario él lo admira lo quiere y anda con él en todas en las buenas y en las malas tienes amigos importantes uy me quiere mucho fíjate somos como muñe carne mucha gente se imagina que mi papá a lo mejor nada más hacía libretos de algún escritor que le hacía pero no él también escribía sus propios libretos este libreto lo escribió mi papá y lo adaptó Odín Dupeirón para para programa de televisión y mi papá ya le dio la última revisión y el ajuste final para que pudiera hacerse y pues está aquí todo el libreto lo tengo del piloto y es muy interesante porque mi papá no dejaba que las risas se cayeran sino que estaba haciendo alguna escena y a él le gustaba que pues siguiera otra cosa de más impacto y antes de que se terminara la risa pues entrar otra cosa de más impacto lo hicimos y se lo presentamos a Emilio Azcárraga que es el pues el director general de Televisa se lo llevamos personalmente mi papá se lo entregó en su mano aunque fue producción de Televisa él no quería que se quedara en algún escritorio de alguien entonces personalmente se lo llevamos y se lo entregó estamos buscando a Emilio Julio ah si despulque fuimos y recuerdo que llegamos a preguntar a ver que había sucedido y no nos dijeron algo positivo nada más nos dijeron que estaban viendo que iba a pasar con el programa se volteó mi papá conmigo y me dice sabes no se va a hacer y se puso muy triste porque dice pienso que la gente ya no está preparada para el humor que yo tengo aquí está Capulina que gusto me va a estar con ustedes otra vez si Capulina ustedes han de decir que yo estoy viejito ah pero no es la culpa mía es de sus papás porque sus papás cuando estaban miren aquí está el cassette original de del programa que es un videocassette porque se iba a hacer una reunión con gente del público para que ellos vieran el programa y la gente misma decidía si les parecía bien que el programa saliera al aire pero no quedaba ahí nada más sino que ver la reacción de la gente más aparte los patrocinadores que se interesaran por sacar este producto eso es lo que estaba sucediendo en ese tiempo pero a nosotros no nos decía nada mi papá cada vez se ponía más triste porque he de contar que mi papá no hacía pilotos cuando él veía un programa preparaba y entraba al aire no tenía que hacer pilotos porque la gente ya sabía que lo que le hiciera era algo que valía la pena y que pues le iba a gustar a todo mundo por el tipo de trabajo que estaba haciendo mi papá a ver me tengo que poner en carácter porque voy a reclamar voy a subir esta ceja tengo que poner a cara de villano de película mexicana así pensando en que las cosas se estaban haciendo de esta manera dijo bueno ok vamos a hacer un piloto puedo decir que en ese tiempo ya nos estaban haciendo pilotos y solamente se hicieron dos pilotos el otro programa no recuerdo cual era pero autorizaron el programa de nosotros fue muy triste para mi papá la forma en que se manejó porque siendo él una carta fuerte de la empresa no se vio que hubiera interés pero les voy a contar algo que tampoco saben ustedes de la empresa del otro lado cuando cuando supieron que habíamos hecho un piloto este le dijeron tráetelo para acá mi papá dijo pues como lo hago en una empresa y me lo piden de otra empresa y subimos platicando y le digo mira yo sé que muchos artistas hacen el piloto en un lado y lo llevan a otro y luego se promocionan en otro canal le digo pero ellos ellos no son capulina y aparte los principios que tenía mi papá no iba a permitir algo así si quieren hacer algo pues hacemos algo nuevo y que ellos inviertan y ellos hagan todo si es que se presta pero mi papá no no se prestó para esa situación querido público muchas gracias por esta gran oportunidad que me dan de entrar en sus hogares al lado de mi papá que es capulina para todas las personas que no conocen como es un programa de televisión y más un piloto pues les enseñamos que pues es una carpeta en la que trae el libreto que originalmente el nombre era los apuros de capulina trae el cassette que es el que va a presentarse en las reuniones está la carpeta que tiene el cassette y este ya es el arte que va a llevar y la explicación esta es la parte de diseño del programa de televisión la gente se imagina a capulina como pues el personaje que todos conocen pero nunca se lo imaginan como papá oiga por qué la gente se imagina a capulina como personaje en las historias que ha visto en películas y en los programas de televisión pero no se lo imagina como papá y este programa trataba de eso precisamente capulina y su hijo Toño Moño mi papá trabajando haciendo sus actividades y yo las mías que hice mucha fiesta infantil me han invitado a muchísimas fiestas infantiles a llevarle show pero en esta ocasión juntos capulina y su hijo Toño Moño pues nos había visto aquí está mi papá como barrendero porque pues parte de la historia es que hacemos diferentes tipos de trabajos y pues desgraciadamente de todos nos corren aquí está Toño Moño en una de las personificaciones aquí es un martillo que nos muestra que pues se hace de todo tipo de trabajos y desgraciadamente en cada capítulo pues hacemos una serie de desastres y pues terminamos despedidos o sea que cada capítulo iba a ser un trabajo diferente esa era la la trama de del primer bueno de este programa de televisión y pues es una historia muy bonita porque te hace ir con la imaginación a muchos lados a pesar de que de que Toño Moño pues sabe un poquito de las cosas y trata de ayudar a su apá que es capulina pues capulina hace lo que quiere y a final de cuentas pues Toño Moño se tiene que someter a lo que le diga su apá porque pues él es el apá y yo soy el hijo yo también tengo mi hijo y mi hijo va a trabajar conmigo en este programa también él se llama Toño Moño sí esta carpeta explica todo lo que va a contener el programa los personajes las situaciones todo lo que va a contener lo trae esta carpeta en este caso características de personajes y se trata los dos personajes como eran humildes bondadosos humanitarios así todo lo que ustedes ven aquí lo está explicando la carpeta y también a pesar de que la gente ya conoce a capulina también se explica aquí el perfil de capulina hombre de gran ingenuidad alma de niño o sea que ese personaje que ustedes ya conocen lo explican también pero la gente no conocía hasta este momento no conocía nadie a Toño Moño también nos lo explica aquí perfil de Toño Moño cree incondicionalmente en su apá es un gran amigo y salimos exactamente así de dos grandes amigos pero cuando cuando mi mi apá capulina pues no le parece lo que hago si me pone me endereza me pone parejo y todo eso se ve dentro del programa y es muy bonito porque en la familia pues esa amistad entre padre e hijo y se puede ver también quién es el que lleva la autoridad así como a mí me pasa con mi chico Oliver también somos grandes amigos pero también tenemos momentos en que hay que hacer las cosas de una manera lema de personajes capulina y Toño Moño su oficio es todología hacen de todo y son especialistas en nada la idea es pues pasar por diferentes trabajos y diferentes oficios y aquí tenemos todavía mucho más explicaciones programa para toda la familia de gran atractivo para el público infantil básicamente aquí tenemos a mi papá vestido de chef con su torta que está que está haciendo que yo más bien pienso que se la va a comer más que más que hacerla para vender déjenme decirles que mi papá en su carrera hizo unos cuantos pilotos no hizo muchos y hay un piloto del que les vamos a hablar en otra ocasión y que les pedimos que estén muy atentos porque nadie sabe que existió este piloto es el piloto del programa de capulina tinieblas y aluche he venido a ayudarte si, si, si que bueno que llegaste llegaste a tiempo espérate ¿cuál es el peligro? no, hazme un favor espérame ratito cuidado cándale pañales al niño pero no es el programa que ustedes vieron porque es un piloto que se hizo tiempo antes con otro productor y que pues no no se dio luz verde para que continuara y después del paso del tiempo le vuelven a proponer a mi papá que haga un programa de televisión y el retoma la idea para hacer el programa que ya conocen todos ustedes de las aventuras de capulina pero con tinieblas aluche y capulina esas son son anécdotas que ustedes no saben y en otro y en otro capítulo les contaremos cómo es que se hizo ese programa de televisión o al menos ese piloto de ese programa de televisión pues como verán estábamos muy emocionados y se estaba corriendo la voz de que mi papá regresaba a la televisión esto fue en el año 2001 venía de hacer el diario de Daniela y ahora empezaba con un nuevo programa de las nuevas aventuras de capulina y estábamos muy emocionados pero al ver que no pasaba nada de que no daban luz verde para que saliera al aire fuimos a televisa no nos decían nada y mi papá muy triste me dijo fíjate que no se va a hacer con ese sentido tan especial que tenía para pues esas esas cosas que él sabía que funcionaban él se dio cuenta de que no lo iban a hacer y me dijo pues yo pienso que la gente ya no está para el humor que yo que yo hago pero con esa chispa que decía dice no te preocupes plan B vámonos al circo de capulina y ahí es donde se planeó la última temporada del circo de capulina pero ahora con capulina y su hijo toño moño y eso lo contaremos en otro capítulo próximamente no importa si el último programa de mi abuelito nunca salió en televisión ya que la decisión más importante que él hizo en su vida no tuvo que ver con trabajo negocios o un legado al final de sus días él le pidió perdón a Dios por todo lo malo que había hecho en su vida y Jesucristo le regaló el perdón de sus pecados a través de su muerte y resurrección y yo quiero decirte que tú también puedes tomar esa decisión y recibir vida eterna pues solamente en el amor de Dios es que nuestras vidas tienen propósito en el amor de Dios le regaló de Dios Gracias.